Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro día más en el canal HDH y hoy os traemos un episodio de League of Legends en el que no está Dustin, está el amigo Héctor y con... Zombie Girl Hola Con Besu por Palencia Hola Y Fakis ¿Qué pasa? Que recordéis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De... Oye, oye Twitch 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 ¿Dónde está mi trinket? Pues que lo hablas Os podéis pasar por twitch.tv barra del 7 Barra del 7 Barra del 7 Barra barra of Troy Venga, podríamos hacer doble jungla pero ya vamos tarde A ver, esas técnicas no me gustan Hombre, mato yo a esto, luego te quedas tú a eso, subo a nivel 2, me pillo una espalda No, 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 esas historias de pro gamers no me gustan Pro gamers Gamer Grimm Que asco No puxes, no puxes, eh Ya está el monger este metiéndome en caña, sabes ¿Quién Hector? Siempre Yo no Que asco, que asco, dacido el macho Sí, muchísimo, ahí con los cuervitos, para arriba, para abajo, a ver si te quedas sin manar A ver Voy sin gancho, eh, o sea que lo tengo que enganchar de una hostia Otra vez Otra vez, pero Otra vez Qué basura Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no me ha dado ningún de un Vamos ¿Pero estás flipando en colores? Sí señor, en su ojo, eh ¿Qué? Pero es que, mira que te avisé, eh Pero, pero, destello, lo entiendo Claro, es que, es que, es que, es que me falla eso, esto es top laner Pero, 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 pero Pero ve a nivel 3 con la cuya, está, hambre de Dios Que no, que te dije nivel 2, coño A ver, a ver Dos gankeos y los dos fallidos ¿De qué será la culpa? Ah, de todo el mundo Que es que, lo avisé hace 3 años No puede ser que te va a laquear Te va, te va Te va ahí uno Venga, Rita, la canta ahora si quieres Ya empezamos Un poco falso esto, quizás Oh my god Las dos fallas para nada, es que Decía yo Oh my god Entra pa' dentro No, report mis top laners Que son más malos que el hambre, chaval Madre mía, report No, no escuchas, eh Tienes un problema de audición Si hubiera tenido un zap Ven a guys Ven a guys Será por culpa de tu novia, coño De nada Yo, que Estoy so Yo ahí no te lo disfruto, eso No, no te lo disfruto, eso No Es la culpa de él, al final La culpa pa' mí siempre Siempre, siempre, siempre Vaya Y ya está por la vida entera Qué asco el Fiddlestick Voy Vaya abajo, eh No, no tienen curar, eh No tienen curar, no tienen top renders Después de puta Me cago en la leche, matad al menos a uno Venga, a mi muerte Muere, muere No, un destello Ole Destello ¿De dos? No Dale, dale tú Muy buena Pobre macho Este jungla es la hostia, joder Bueno, tampoco es ajeno Discrepo Si me hago doble doran, pasará algo No, si vas perdiendo es lo mejor Vamos a matar a este puto Lessing Que va demotivado el Lessing este Y no me apetece Me fastidia un huevote y medio El hecho de no haber farmeado nada Por la basura de Fiddlestick Vas para abajo, no puto Lessing No, vas para abajo ¿Estamos al miedo o qué? ¿Estamos a esta? Estoy, estoy Me han reventado, me han humillado He gastado todo Prender y flash Bueno, te vale plan, seguro, eh No hay nadie abajo, eh Y te va a también ser Si lo acabamos de matar Yo no puedo ir Pero, pero Mira, ahí está Pero por si, por si Porque es muy rápido, eh Muy rápido Vale, ya le acabo de cagar Pero vamos Como si no me hubiese un pañal No, pues no Cuidado con el guapísimo Guapísimo Vamos a curarnos Porque farmeo tan mal O sea, pero mal de fatal, vale De vaya puta mierda de farm Qué asco de acidez Qué falso Eh, falta el blank Ha ido por arriba Por aquí Y no tiene la azul Está aquí, está aquí Ahí está Ah, no Oye Ah, en fin Eh, alís sin que aprovecha ahora Qué asquete el fidel Falta, falta fidel Fidel voice Está aquí, está aquí Fidel Castro Vaya gilipollez Ay, que me lo ha venido Toda Vaya gilipollez Madre Ok Lo que pide el Castro No tan obvio Tengo que comer Ahora Falta el blank Falta el blank ¿Qué? Falta el blank Vente, vente Fáltalo Sí, vamos Para atrás Baiteo Baiteo de la ult Sí, sí Baiteo de la total Baiteo boys Venga, que gilipollas Cuidado con el blank Va a caminar Mierda C ¿Qué vas a poner? Lysin Lysin, Lysin Estoy subiendo yo Algunas Hineout Pero mira Mira el Hineout Vaya Vaya jungla Joder Vaya jungla Pero Vamos a ver Pero Y ese Baiteo de ult Contra ulti Pura ¿Pero qué me estás contando? Pero si lo hice yo todo Mira Sabían que estaba allí y todo Claro, claro El cuarto minuto No es posible La barba esta Pero Pensaban que estaba abajo Por eso lo dijo Fiddlestick Fiddlestick O sea Has jugado con sus mentes ¿No? Esas leyes Claro Yo estoy rompiendo en la mente No van a volver a jugar los juegos nunca más Sí, sí Van a desesperarlo Y todavía no fui a base Cuidado Se han tirado por la ventana Yo creo que esos dos Lo han dicho Lo han jugado en barro Sí, sí Dicen No vuelvo a jugar más El suicidio es lo Es la opción más rápida La opción Que me queda Mira lo que has con tu Fumillada Tengo que ayudar más a mi diseño Tengo un poco abandonado No, no Tienes que ayudar al bot Al bot ya lo ayudé No puedo estar en todos los lados Hasta que no des una Me cago en la leche ¿Cómo tiene ya la ulti el mongol oeste? Viene encima Te acabo de hacer un rect Pero vamos Voy, voy para allá Voy a ver si llego Me mata Sí Uy Qué mal macho Que no puedo hacer una puta mierda Me da igual Me da igual Me da igual Todo el mundo Soy Nautilus Y me paso todo Por forros cojones Con qué malas altas Pregunto Uli Me la viene mejor Ulti, ulti Sí No, hoy se la pongo La otra Tiremos la torre Mira que brillito rosa sale Más Sí, la verdad Que está muy guapo Muy, muy guapo Uy, si tengo rojo Qué chachi Ope Joder Opie, Opie Astuche sin paz Mala mía, bestrol Te va a meter una hostia Gumbia, ¿no? Mata Palazzo Mata Te quieres cambiar ya sabes No se yo Mira la torre Qué mierda esta Vamos al miss Vamos al miss Es que se fede un poco la Leblanc A que se fede también En fedmatch Cuidado, cuidado No tiene flash Leblanc Se han ido Pero bueno Pero bueno Como el Leblanc Tiene tres flashes Tampoco Tampoco Por aquí Que mete mi EO ¿Sabes? Sí, sí Oh, no No me lo puedo creer, tío La puta La puta el manco este Tan jodido Sí, es Ese top laner Si no está el home light Pfff El problema es que me lo pide todo malo Cuidado con el Blanc, eh Que... Me ha jodido bastante La torre está tirada ya Sí, sí La torre cuando lo bajó abajo Vamos, vamos A por esto Puto le sin de mancos De los cojones Guardo Viene dos pequeños Sí, sí, sí Viene Fiddles Fiddles, sí Pues no se me guarda Vale, no No tengo No tengo Es que no No me di cuenta que era el home light Vale, vale, vale Estaba en el punto de iniciarlo Pero Vamos aquí mid Porque van a tirar bot Hemos perdido por todos los lados Ahora mismo No, no, no Tira un bot, hombre Vamos a romper Sí, está muy tocado el bot Es Tristar El bot El bot Es la aliena Como juega el tal de palabras Fíjate que lista soy Me falta el de Blanc, eh Vaya English of Cambridge Uy, no llegamos por nada Otra deslizina aquí Y Cidars Por si fueran pocos Bajan Por aquí Cuidado, cuidado Cuidado, vale Que no tenéis torre detrás No avances más Me saca farm Tristán No, yo farmé desde mi puta caza Porque vamos Cuidado Cuidado, que haces tú las primeras Que te va a coger Y te vas partiendo Oh, que humillada, chaval Has flipado en la mierda Has flipado en la mierda Ojo, eh Eras mierda Te se joda No come No come No come Te jode Te acabas el outplay del del de los rags No voy a ir al bot Outplayed boys Alguien hay torre Mira Fidel No tiene ulti Fidel Ahora está en la basurilla En la basurilla Lo malo tiene mi silencia Como meter un culo con la ulti Se ha ido trist Ay que te lo robo Ay que te lo robo Si Te parto dos, chaval Está yendo por aquí Lixin, Lixin Lo hemos visto, vale Si, si El gancho se atravesa Fue distinto Fue distinto Claro, claro La típica Claro, claro Claro, claro Claro, sí Claro No escapas Es imposible, chaval Ah, que estáis Que están, ¿escribiendo algo? Bien, ellos Si Está picado el Ced Si Ah, es que yo no lo veo Hombre, pues el Ced Que está quejándose de Fiora ¿Sabes? Se está quejando Vale que Fiora da asco Pero Sí, sí, a ver Pero Con el argumento que ha dado Es para lo que has hecho tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas arriba? No, pero Aquí siempre sí A posicionar esta línea Bye, bye Trestona Trestona, eh Trestona por aquí también Voy yo, voy yo Vamos a pusear este Trestona por ahí, eh ¡Ahora, la puta! Curarse, boys A ver, Tristana Ven acá Leblen Está ahí, van a tirar la última Y dice Mierda Eh, leblen Y hasta aquí Vamos a tirar la torre Venga Vamos Tantos de allá Luego Pues entonces vamos a usar la Q Viene Lissín, viene Lissín Hola No te escapas Mierda Mierda, la hace para otro lado Viene Cez, viene Cez, viene Cez Cogerte, a ver si puedes Bien Casi te lo quita Fakis El tope No, no importaría, eh Voy mal Voy mal como para Da igual, coño Pero este es gratis Este de ellos Eso sí Por eso me he visto Dragón, dragón Sí Voy Un poco traijar, eh Si os lo digo con todo el cariño Pero Veo un poco triado Esta base es abajo, eh Pero que no lo ponen Hombre, que ya hemos perdido Mucha Vamos a perder otra mano En el jungler No se puede hacer esto, hombre ¿Cómo que lo finijos? A ver si se vea El otro jungler Pero bueno Mira el jungler Paseando por ahí Coño Si estaba arriba ¿Qué es que haga? Ah, salta Eh, venga ya Con el silencio Salta, venga ya Todo típico También lo hace tres O sea, está silenciado No me jodas Vine por aquí Tres estando No, no, sí Yo no te jodo Pero es que es así Yo por ahí Estoy un poco más Hombre Lo has intentado ¿Sabes? Sí Eh Cuidado Cuidado What Está muerta Muere, muere Joder, pero como la maté yo Ah, por el buffo De tu escudo Report Como la enganché Y voy a tomar por el escudo Buena, buena, buena Voy a morir Escudos Está muerta Está muerta Mi cachi se enamoró Tres en el flash Balances Con un hit Balances Tú, tú, tú Tú, tú O sea Sí, medio Pero uff Ya no Ya no podemos hacer mucho Vaya jugula, chaval 3700 de oro 5-0 Vaya jugula 5-0 No, pero que pudo Mira, corazón de lleno del tirón ¿Sabes? Ahí en el que Está fantástico Sí, sí Con un C Bueno, ya está tirado La build Está tirada Bueno, a ver A ver si me regaláis una kill Para menos quedar en positivo ¿No les pegas? Pero sí que les pego Les pego a todos Espera, me dio Bueno, Lebron no me tiró las dos ¿No? Vamos, va, Lissing No eres pesado, Lissing Fidel Stick haciéndose la jungla Me dijo Mi jungla es una mierda La hago yo Sí, sí Me la hago yo A ver, Lissing Voy a hacer tu cara a cara A ver si te atreves Tu cara me suena Está arriba Pusando el Lissing Se ha ido ya, ¿no? Es que van de poner aquí un guard En top laner Abandona su posición Pues te lo diría Vamos, vamos, vamos Estoy yendo yo Pero estoy mal Ya puedes volar, Lissing Coño, un red La jungla abandona su posición Pues tengo que ir No, pero que coño Si me acaba de salir No, no Ha utilizado todos los mismos argumentos Que viene Que viene con Smith Se me cago con la puta Vamos a por Leblanc Vamos a por Leblanc Oh, shit Con la puta Uy, que falso Era bueno, gancho, eh No vas a volver a palmear Tu puta línea Nunca más que lo sepa PJ salt PJ salt ¿Ande va? Guapísimo 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 Oh, qué buena Bueno, 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 bueno Increíble, chaval El gancho ese, chaval ¿Has visto eso, barba? Sí Me he tirado la patada Con la W No puedo atacar la torre Que me ataca a mí Vete que me están hackeando el internet Me acaba de petar Telecable Por todo lo que me Es que Telecable va mal, eh Por las noches Telecable es un zuruño Telecable que es de Asturias, ¿o qué? Sí A bot, a bot Y el nombre es del siglo pasado, ¿vale? Telecable Telecable Tele por cable, a ver ¿De cuándo era Televisa por cable? Sí, sí Tele Tele Televisión Viene C Bueno, igual para allá Voy a partir de acá Bueno, bueno, eh Te has crecido ya desde la última Callate Rebetado No, no, no Buena, buena esa Buena esa Date esa Esos esa No se me tiran a mí, eh Cuando corran Esto está más alto y ya, mira Madre mía Pero, pero Pero darme unas muertes Bueno, bueno Estoy muerto ya Mira la barba Madre mía, no veo ni una ¿Eh? Ahora no la puedes Mira que estás tan concentrado Oye, la podía subir la otra partida Que he hecho una partidaza Es que estás te vi Ya iré recortando cosas Entonces No, no, eh Que a ver De alguna manera Ya que mi top laner me roba el rojo Me voy a hacer el de ahí Es que estoy dando sida esta partida Reconócelo Eres un fracaso Como jungla Pero si voy 5-0 Y, y, y Te va a gastar todo Te rinde Eso lo va a cortar Eso lo va a cortar Te van a deportar Te van a deportar Pero de cara a la galería Se dice jeje, vale Y ya está Gigi Así se trabaja Ay madre Ay Dios mío Nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbanse No más Dale a like Y suscríbete A mis Bye